Per, esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme Hoy me cojo a la industria de la fama, hasta romperle los resortes a la cama Cuando mi palabreo se derrama, me los cojo sin pijama, vertical y horizontal Como en un crucigrama, en las tiraeras, soy el terror de los terrores de esta era Para estos perdedores, la primavera ya no son muy...